En otras situaciones, encontrar más potencia de ataque sería una cosa saludable para nosotros. Evidentemente que necesitamos mediocampistas de salir en Sonsi. Iremos actuando día tras día, encontrando lo mejor para el equipo. Creo que sí, como te digo, los futbolistas que lleguen tienen que mejorar lo que tenemos y eso también hay que ser exigente con la búsqueda, pero todo lo que nos haga mejor, bienvenido. ¿De hacer muchos fichajes? ¿O un número constante de fichajes y posiciones? Creo que los fichajes de diciembre son más quirúrgicos o encontrando soluciones puntuales que en una gama de encontrar cualidades de futbolistas diferentes. El mercado de verano, uno imagina una plantilla amplia y va mezclando tus cualidades con la de él, la del central con la del lateral y va generando automatismos o conocimientos o que toda la gama que se necesita de cualidades individuales esté cubierta. El mercado de invierno creo que es encontrar ese hombre que convierta muchos goles, encontrar ese lateral que defienda con garantías, ese central que tenga pase de salida. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Buscar unas cualidades exclusivas o particulares que nos solucionen deficiencias que tenemos.